La Coparmex que no es justificación la austeridad para desaparecer a los autónomos y que no tiene tampoco alguna justificación lógica, económica ni jurídica porque incluso estos organismos representarían apenas el 0.04% del presupuesto. Lo de la Coparmex está en su derecho. Ellos siempre han tenido una postura muy a favor del PAN. No han sido, en sentido estricto, defensores de empresarios. Son como una especie de sector político del PAN. Cuando nos hicieron el fraude del 2006, el que estaba de presidente de la Coparmex lo celebró. Nosotros lo que sostenemos, a diferencia de ellos, es que todos estos organismos los crearon para proteger negocios lucrativos, buenos negocios para particulares, malos negocios para el pueblo de México. Entonces, es lo mismo que hablábamos de los ministros. Todos estos organismos los crearon para proteger intereses particulares, para destruir a la Comisión Federal de Electricidad, para destruir a PAN, todas las empresas públicas, para simular que se combatía la corrupción como el Instituto de la Transparencia, para simular de que ya no había monopolios en la comunicación, que ya no había agentes preponderantes. Unas pantallas. Y costosísimos. Porque ya vimos, cada organismo de esos, tiene unos organigramas, son unas arañas. Direcciones generales, asesores, viáticos, cuesta muchísimo. ¿Y quién los mantiene? El pueblo. Yo prefiero, lo que les dije hace un momento, que 50 mil escuelas de los pueblos más pobres de México, quienes estudian en esas escuelas, tengan becas a estos aparatos, que están hechos para proteger la corrupción, el saqueo. Porque es el colmo. Que se les pague por eso. Que se les pague por eso.